¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer un pan verber, un pan relleno al horno Vamos a rellenar de carne picada y verduras Para ello, por aquí he puesto un poquito de agua Para que no se me quede la harina pegada abajo al meterlo al amasador y sea más fácil La cantidad de agua no os la voy a dar porque ya sabéis que cada harina es un mundo Entonces la que admita vuestra masa Yo voy a poner para dos panes, más o menos medio kilo de harina No llega a medio kilo, serían unos 350 gramos Yo voy a hacer un pan grande, si no también podéis hacer dos medianitos Y le vamos a poner, serían dos vasos, para un pan grande serían dos vasos de harina Y uno de sémola fina Yo lo hago a ojo porque lo tengo controlado, pero ya sé que es dos vasos y uno de agua Le vamos a poner sal al gusto En mi caso yo le pongo dos puñaditos Le vamos a poner la levadura en un lado Yo le pongo muy poquita, como la punta de una cucharadita pequeña Así Y agua pues ya os digo, la que admita vuestra masa Yo le voy a poner de momento medio vaso porque ya le he puesto un poquito debajo Pero ya os digo, es la que admita vuestra masa Mirad, por aquí para que me veáis Medio vaso y lo vamos a llevar a la amasadora hasta que quede una masa como la del pan Normal, ni pegajosa, ni blanda, ni dura Cuando ya lo tenemos así amasado, nos ponemos un pelín de aceite en la mano Y vamos a ir haciéndole así, de dentro, de fuera hacia adentro, perdón Simplemente yo se lo hago para ver que esté bien Así Y ahora lo mismo Pero ya la vamos a dejar lisita Así Así La vamos a tapar con papel film Y la vamos a dejar hasta que doble su tamaño ¿Veis? Bueno, mirad Esto ya ha doblado su tamaño, bueno Y triplicado, mirad Así que tengo por aquí una sabanita Que solamente utilizamos para el pan Vamos a poner un pelín de harina así La esparcimos Si puede ser de estas como de De franela, mejor Porque le da más calor al pan Pero sobre todo que no suelte pelo Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a repartir el pan En tantas bolas como queramos de pan Para formar un pan necesitamos dos bolas Una para abajo y otra para arriba Yo creo que voy a hacer dos medianitos O dos grandes, ahora veremos Así que vamos a hacer cuatro bolas Bueno, he hecho tres Esta para hacer un pan normal Y estas dos para hacer un pan relleno Ahora le vamos a dejar tapado con la sabana 15 minutos Y le daremos forma Bueno, mirad Mientras que pasan esos 15 minutitos Pues tenemos por aquí Carne picada Media cebolla Y medio pimiento verde Así cortadito pequeño Le vamos a poner un chorro de aceite de oliva Un poquito de sal Un poquito de sal Un poquito de comino Azafrán O cúrcuma Lo que les guste más Un pelín de pimienta negra Nada, un poquito de nada Y esta especia Pues que está mezclada Me la mandó mi suegra de Marruecos Y la verdad es que No es rasselhanot Pero sí que lleva mezcla entre picante Y todo eso Pero podéis hacerlo sin ella Con lo que hemos puesto Sería suficiente Bueno, ahora vamos a remover Para mezclarlo todo Bueno, al final lo he acabado con la mano Y le he puesto también unas aceitunas cortadas Para darle un toque así Buenecito Bueno, vamos a pasar a rellenar el pan Bueno, yo el pan normal ya me lo he hecho Porque yo quería enseñaros el relleno Así que mirad Vamos a coger Una bola Aplastamos un poquito Nos traemos el relleno por aquí Vamos dando la vuelta Así Y nos la reservamos en un lado Ahora con el otro Lo mismo Así Y cuando lo tenemos así Cogemos y rellenamos Es mejor con las manos Porque si empezáis con la cuchara Pues vais a empezar a aplastar la masa Y se os va a acabar pegando Así que es mejor hacerlo con las manos Para no romper la masa Y que no se nos pegue Y poder dominarlo todo muy bien Aunque parezca que ahora hay mucho No os preocupéis Porque después vamos a estirar el pan Entonces se va a esparcir también Lo que es la carne picada Bueno Vamos haciendo así Le ponemos bien por todo Y si sobra un poquito Pues lo guardamos Tampoco Lo vamos a cargar Hasta que no se pueda más Así Dejamos un poquito el borde Para poder cerrar ¿Veis que voy dejando Un poquito de borde Para poder cerrarlo? Pues ha de quedarnos así Así Vale Ahora que vamos a hacer Nos vamos a poner Un poquito de harina aquí Vamos a coger la otra tapa Y con ella Pues vamos a tapar No pasa nada Porque como es elástica Pues la cuadramos Y la llevamos Hasta donde queramos Y vamos cerrando bien Los bordes Cogiendo así Así Y ahora lo que vamos a hacer Es cerrarle Bien los bordes Vamos a cogerlo Vamos a poner Un poquito de harina Aquí abajo Para que no se nos pegue Le damos la vuelta Y comprobamos Que se nos haya cerrado Bien por todo Así Muy importante Que esté bien cerrado Y ya Es ir Estirando Hasta El tamaño Que queramos Y el grosor Pues que queramos Le vamos a ir dando la vuelta Para ver Que no se nos rompa De abajo tampoco Porque no se nos interesa No nos interesa Que se nos rompa Y vamos a ir estirándolo Así Lo voy a subir un poquito Para arriba Para que veáis Y lo vamos a seguir Estirando Vamos a darle la vuelta Cogemos un poco de harina Ponemos por aquí Y lo volvemos a colocar ¿Veis? Es así de fácil Así Y lo dejamos Pues eso El grosor que queramos Yo lo voy a dejar Más o menos así Muy importante Que no lo apretéis Todo el rato Aquí en medio Para que la parte Del medio Pues no nos quede Fina Y ya está Ahora lo vamos a dejar Tapado Reposar una media hora Y lo meteremos Al horno Yo lo voy a hacer En el horno de Marruecos Pero si lo hacéis En el horno de luz Sería a la máxima potencia Que tengáis Hasta que esté doradito Que esté hecho Y importante Ponerle un recipiente Con un poquito de agua Para hacerle humedad Yo lo voy a dejar Tapado Una media horita Y lo voy a meter Al horno Bueno mirad Esto ha doblado Ya su tamaño Mirad Así que lo vamos a meter Al horno Y os voy a enseñar El resultado Bueno mirad Este es el resultado Yo ya lo he cortado Porque a ver Estamos en ramadán Y ya vamos a comer Mirad ¿Veis? Está súper súper bueno Esto es porque Es horno de butano De Marruecos Y nada Este es el resultado Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejadme vuestro like Suscribiros a mi canal Y hasta otro vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video